¿Qué tal mi gente? Bueno, filtran el motivo por el cual Jaime del Burgo está sacando información sobre la reina Leticia en concreto, sobre la Casa Real, por ende, y es que parece ser que está muy molesto desde aquel entonces, estamos hablando ya desde hace varios años, pero tiene esa espinita guardada y hasta tal punto que habría firmado, habría firmado en las primeras páginas, lo tenemos en el libro de Jaime Peñafil, que sabes que me lo compré, ya lo comenté, y está firmado el consentimiento de que todo lo que se dice en el libro, se publica en el libro, él ha aportado esa información, de hecho aparece su firma, una página entera, es simplemente para dar testimonio de que es realidad, de que es verdad, ¿vale? Bueno, dicho esto, parece ser que lo que más le enfadó fue que cuando él, en uno de sus últimos encuentros con la reina Leticia, en un hotel de Madrid, quedaron furtivamente, pues parece ser que él pretendía darle un anillo de compromiso para casarse con la reina Leticia, en aquel momento ya estaba de princesa, y parece ser que ahí fue cuando ella al decirle que, bueno, que había conocido a otro hombre, que era el príncipe y tal, o sea, no era princesa todavía realmente, pero ya estaba con el príncipe, que es a lo que me refiero, ahí fue cuando él, no sé, como si le hubieran partido algo, ¿no? Bueno, vamos a ver exactamente cómo fue todo este asunto, los motivos por los que Jaime del Burgo habría intentado desprestigiar a la reina Leticia, evidentemente todo esto que está saliendo a la luz es un desprestigio, y además, sobre todo, sabiendo a Jaime del Burgo de que ellos no desmienten nada, o sea, la Casa Real no sale a desmentir ni a confirmar nunca este tipo de cuestiones de farándula, ¿no? El exmarido de Ted Maurti ha incendiado las redes sociales con una foto de la reina embarazada y un gesto de amor. Ya os digo yo que también, que poca falta de lealtad, porque yo puedo entender que en caliente una persona, pues, filtre cosas, ¿no? Y veas, por darle la lata, ¿no? Pero varios años después todavía está tan picado como para esto. Me parece también lamentable el hecho de que una persona todavía sienta ese rencor, ¿no? Es malo estar con rencor después de varios años, porque realmente, económicamente, ¿qué le ha podido...? O sea, realmente, económicamente no creo que le haya pagado Jaime Peña Fiel por esta información. Yo creo que era más por darle la lata que otra cosa, ¿no? Bueno, según titula este medio digital, Jaime del Burgo ha incendiado las redes sociales este fin de semana poniendo a la Casa Real bajo los focos mediáticos. El abogado Navarro protagonizó titulares y portadas de la prensa rosa tras comenzar un romance con Telma Ortiz, hermana de la reina Leticia. Después de casarse en 2012, se divorciaron cuatro años más tarde. En los últimos días ha sido noticia por publicar un tuit el pasado domingo en su cuenta de Kiss que, al generar una gran polémica, acabó borrando. El tuit de Jaime del Burgo publicó en sus redes sociales y que se ha hecho viral. Es un selfie de la reina Leticia delante de un espejo acompañado de un texto. A simple vista parece redactado por la reina, aunque no es así. En la fotografía se aprecia a la monarca embarazada de su primera hija, la princesa Leonor, a juzgar por lo que indica el texto. Se entiende que el abogado habría tenido una historia de amor con Leticia Ortiz, siéndole infiel a su marido en aquella época príncipe. El texto dice lo siguiente. Esto ha incendiado las redes, sumado a lo que se había dicho en el libro de Jaime Peña Fiel. Hasta el momento lo único que habría trascendido es que del Burgo y la reina se conocían desde su juventud. Bueno, aquí tenéis la fotografía. A pesar de que con este movimiento ha vuelto a la primera plana, no es la primera vez que el marido de Telma Ortiz amenaza con sacar a la luz supuestos secretos de la Casa Real. Es más, hace poco el periodista Jaime Peña Fiel publicaba en su último libro titulado Leticia y yo, y en el que casualmente se incluyen algunas declaraciones del abogado. De acuerdo con el cronista, la relación entre Jaime del Burgo y Leticia Ortiz comenzó en el año 2000 en Venecia y tuvo varias etapas que ya reveló Jaime Peña Fiel en su libro. Insisto, no es inventado por Jaime Peña Fiel. El que firma el libro también, el consentimiento, es el propio Jaime del Burgo, haciendo constar de que todo lo que se dice y se publica en el libro Leticia y yo de Jaime Peña Fiel es real y es aportado por él. Aquí estuvo muy listo también Jaime Peña Fiel a la hora de decirle oye, yo necesito que tú firmes aquí, si no la gente va a decir esto es mentira, o tú mañana con la presión mediática me vas a decir que esto no es mentira y yo no puedo estar aquí acusando de cosas si tú no me firmas, ¿no? Así que estuvo muy suspicado, muy listo ahí Jaime Peña Fiel. Bueno, la periodista era una de las caras más visibles de televisión española allá por el año 2000, como recordaréis, en cuanto al abogado tenía intención de casarse con ella antes de saber que mantenía una relación con el príncipe Felipe de Borbón. Según Peña Fiel habían quedado para cenar en el jardín del Hotel Rich de Madrid donde había pensado entregarle un anillo para pedirle matrimonio. Sin embargo, en aquel instante ella le confesó que había conocido a otro hombre, Felipe de Borbón, que iba a ganar más dinerito, bueno, esto ya lo digo yo entre comillas, ¿no? De hecho, el libro señala que ambos mantuvieron una relación sentimental cuando Leticia ya estaba con el príncipe, ¿vale? Por lo tanto, esta podría ser una de las razones por las que Delburgo trataría de desprestigiar a Leticia con su última publicación en redes sociales. Y yo me pregunto lo mismo que al principio del vídeo. Si yo lo entiendo todo perfectamente, yo entiendo que en aquel momento, ¿vale? Que estamos hablando ya de muchísimos años, en aquel momento él estuviera dolido, evidentemente. Me imagino que estaría enamorado de ella, que querría estar con ella, quería casarse con ella, le iba a pedir matrimonio, pero de ahí a que lo desvele tantos años después. Una persona que en teoría es prestigiosa, es conocida, es lo que no entiendo, ¿vale? ¿Por qué? ¿Quién es Jaime Delburgo? Jaime Delburgo es hijo del expresidente de la Comunidad Foral de Navarra y diputado del PP de Navarra durante casi 30 años. Jaime Ignacio Delburgo actualmente está casado con la abogada de Lucía Díaz y su residencia oficial está en Arabaca, Madrid, respecto a su ocupación en un empresario e inversor especializado en negocios online en diversas áreas. Es lo que os digo, ¿qué necesidad tenía Jaime Delburgo para primero venderle esta información o darle o regalarle esta información a Jaime Peña Fiel? Y después, ya luego de haber hecho esto, parecía que estaba todo pensado y calculado. Bueno, primero que saque el libro, se va hablando del tema y ya luego le pongo la puntilla y estoy seguro que algo más sacará con esa fotografía que parecía privada y que parecía, pues, bueno, que podía coincidir, ¿no? En la época en la que estaba con, por aquel entonces, Príncipe Felipe. A ver, raro es. Yo no le encuentro sentido. Una persona que es inversora, empresario, hijo de un expresidente de una comunidad autónoma... No sé, no sé. Raro lo veo que se quiera meter en esta farándula cuando no va a ganar dinero tampoco de esto. Es que si dijera, bueno, lo ha vendido porque luego quiere ir a la televisión, vale, entonces me callo. O va a vender una exclusiva, vale, entonces me callo. El hombre se quiere meter en esto, le van a pagar un exclusivón en Ola en alguna de estas revistas seguramente para desvelar aún más cosas nuevas que pueda tener y hasta ahí lo entiendo, ¿no? Que es un poco como regalo para luego... O sea, siembro para luego recoger. Regalo para luego que ellos sepan las revistas y se peleen por mí, ¿no? Puede ser, pero la verdad que lo veo raro, ¿no? No lo veo ahí. Lo veo más regalando sin sentido porque todavía esté molesto, pero es lo que os digo, ¿no? Hasta dónde puede llegar el rencor de una persona años después. Yo lo puedo entender en su momento en caliente, pero de verdad que 15, 20 años después todavía esté con la reta gila, no lo entiendo. Bueno, mi gente, esta es la última hora sobre la Reina Leticia. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.